Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Aquí estamos, día viernes a la noche, 22 y 02 de este 26 de junio del 2020. No sé por qué motivo, en la televisión del Estudio Mayor en pleno centro porteño de la radio de FM Concepto, hay un programa en el cual son todas personas recuperadas, eran personas con su problema de obesidad y después de ser operadas ya están bien, no sé por qué dejaron esto, hace una hora que está pasando, pero bueno, ahí quedará, la gente verdaderamente no le interesa lo más mínimo, tendremos una cuarentena más estricta a partir del 1 de julio, lo que ha indicado el presidente de la Nación, pero ya habrá tiempo para hablar de eso, tenemos enganchado al entrevistado de esta noche, es el presidente de la década del 80, el presidente multicampeón con Rívar, hoy nos vamos a dar el gustito de hablar porque hace mucho tiempo no lo hacemos, con Hugo Santilli, gracias por atendernos, buenas noches, el Tano Santarciro lo saluda, ¿cómo le va, Hugo? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo andas? Gusto en saludarte. Adentro, cuidándose, ¿no? Sí, un poco, a veces no se puede tanto, ¿viste? Pero sí, estamos cuidándonos y tratando de cuidar a los demás, ahora sí, yo cuando salgo es algo muy protegido, no solamente con barbijo, sino con la escafandra del uso que es necesaria para asegurarme que nadie pueda ser perjudicado por mí, porque en realidad tus cuidados son para que los demás estén bien. Sí, lógicamente. A ver, uno dice, muchas veces no invita a que la gente invierta demasiado dinero, pero hoy un barbijo por ahí de tera lavable cuesta 100 pesos, y esa protección acrílica no superará los 300, 400 pesos y con eso verdaderamente se puede salir protegido porque tapa la nariz, tapa los ojos y asegurando todo esto con el barbijo, así que principalmente todos aquellos que están en una edad de riesgo se tienen que cuidar de esa manera y bueno, y ahora ya con la medida de, a partir del primero de julio, no moverse prácticamente, intentar no salir ni a la calle. Así es, así es. A ver, Hugo, lo llamamos porque queremos hablar de River, en toda esta cuarentena, todas las noches estuvimos sacando al aire algún exjugador, algún exentrenador, alguien vinculado al millonario, y bueno, y usted es uno de los presidentes que ha dejado una marca en la historia de River, más que nada también en los últimos años, y cuando dedicamos una semana entera a los héroes del 6 de abril, como llamamos aquella semana, en donde sacamos a seis protagonistas, después continuamos sacando a exjugadores de la década del 80, pero esa semana la dedicamos entera a la década del 80, arrancamos el lunes con Pumpido y el Beto Alonso, y después continuamos con el resto de los jugadores, y a alguno de ellos se le escapó decir que usted le había hecho la propuesta de que si pegaba la vuelta en el estadio del rival de toda la vida, le iba a dar un premio económico. Esto fue así cierto porque nunca se había dicho, todos mencionaban que el Beto decía yo voy a dar la vuelta aunque me saquen con los pies para adelante, y que el resto estaba de acuerdo y que todos querían dar la vuelta, y nos declaró hace poquitito Villazán que la habían, porque cada vez que hablamos con más protagonistas nos vamos enterando de más cosas. Villazán nos dijo, a mí me tiraron a un metro una lanza, un palo con una faca, para decirlo como verdaderamente hay que mencionar a esos fierros que se asemejan a un cuchillo y que prácticamente se utilizan en la cárcel, me lo lanzaron de la tribuna y me cayó a un metro, y no recuerdo quién nos contaba que había algún barra del equipo de la Ribera que no dejaba que dé la vuelta y que se le tiró y que trató de voltearlo, y que vivieron una situación desde el minuto uno bastante dramática porque previamente le habían arrojado barras de hielo al micro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Fue por mutus propio o usted le dijo, no, hay que dar la vuelta, ayer les voy a dar un premio, tenemos que marcar la tercera vuelta olímpica en la historia de River en terreno del rival de siempre? El día del premio al partido, a mí me llamó Rodolfo Reilly, que era secretario de deportes. Me dijo que tuviera mucho cuidado, que si íbamos a hacer algo en la bombonera, el domingo, yo le dije, ¿cómo no hablas como secretario de deportes o como hincha de boca? Y él me dijo, no, Hugo, como secretario de deportes, éramos grandes amigos, ¿eh? Le digo, bueno, si no hablas como secretario de deportes, te digo que River va a hacer todo lo que deportivamente deba hacer porque esto es un juego, un juego espectáculo. Como consecuencia de esa conversación que yo tuve, me llamó Julio Brondona, al día siguiente. Me dijo, Reilly, que van a dar la vuelta olímpica. ¿Qué vas a hacer, Hugo? Mirá que puede haber problemas, pero Julio, ¿cómo va a haber problemas? Y si hay problemas, es un problema que genera la gente de boca, pero nosotros en la cancha de River debimos dar la vuelta olímpica a boca. Y ese paladillo yo lo tengo que levantar porque la historia me lo pide. Hace viernes, dice Julio, yo había lo mismo. Pero esto lo revelo hoy porque siempre lo conté cambiado para defenderlo a Julio. El viernes me llama Trócoli. La secretaria de Trócoli me dice, el ministro quiere hablar con usted, está internado en el alemán por un cálculo renal y quiere hablar con usted. Fui, me recibió muy fríamente y me dijo, presidente, usted es culpable si su equipo al dar la vuelta olímpica genera problemas. Ministro, me permite. La responsabilidad de la seguridad en el fútbol argentino por disposición de la ley de deportes y de la asociación del fútbol argentino corresponde al local. Pero usted trate de contribuir, haré todo lo que esté a mi alcance, no tenga ninguna duda. Y me fui también bastante cabrera, cabría cabronado porque no correspondía ese apriete. El sábado de la noche nos reunimos en este... en el... le pedí yo a... Gassiudó, que era el capitán, que reuniera al depo y a varios jugadores más. Éramos 4-5 y al cuerpo técnico, al bambino y al profe Güeve. Éramos 8 en total en la habitación del tolo. Y ahí, este... es cierto que Alonso estaba absolutamente convencido que había que dar la vuelta, pero había algunos jugadores que dicen, mire, Hugo, nos van a matar si damos la vuelta y el tolo me decía, además no van a matarlo de River si no damos la vuelta. Porque se había hecho una cuestión nacional sobre esto. Y yo le dije, mire, los que resuelven son ustedes que salen a la cancha. Me dicen, pero usted es el presidente, usted tiene que tomar una decisión. sí, yo tomo la decisión de que si ustedes que si ustedes deciden, dan la vuelta olímpica y si no deciden, no, y si deciden que no, no dan la vuelta olímpica. Hoy, mi única decisión es que el que no dé la vuelta olímpica no juega más que con esta camiseta. Y entonces, todos dicen, ah, bueno, tenemos que dar la vuelta olímpica, estamos tranquilos, nos van a matar el presidente, y así fue. Fue simple como esta. O sea que usted no le ofreció un premio económico. Nada, en absoluto. Lo apretó por el otro lado, digamos. Por el otro lado. Esto era la lucha contra la historia. O éramos grandes o éramos chiquitos. Pero usted sabe que a los pibes de hoy, nosotros nos preocupamos por tratar de mezclar y de repasar la historia en una semana y sacamos de la década del 70, del 80, del 90, del 2000, del 2010, esta semana arrancamos con Lanzini y la terminamos con usted. Para que recuerden porque todo lo que hemos vivido estos años es importantísimo. Yo como hincha lo que viví en la década del 90, al igual que usted y el resto de los oyentes, fue importantísimo. Pero aquella vuelta olímpica, aquel partido ganándole 2 a 0 con dos goles de uno de los máximos ídolos de nuestra historia y haber dado la vuelta olímpica de un campeón que fue muy supremo porque salió campeón mucho tiempo antes y luego ganó lo que ganó como la libertad o la intercontinental y luego la interamericana, digo, eso queda marcado para el resto de nuestras vidas. Eso ya eran dos goles y nosotros tres. Y esta fue la tercera. Nosotros, nosotros, que no debemos nunca dejar de pasar historia a algo que es trascendente. River Play vivió en el año 85-86, en esos dos años y parte del 87, hechos únicos en su historia porque logró después de 20 años de frustraciones su primera Copa América, la primera Copa Libertadores. Después de haberse salvado del descenso por medio punto promedio que mandó a Racing a Chicago al descenso, ir a jugar la final con Ferrocarril, este es el campeonato nacional, en poco más que tres meses, armando un equipo con cinco platitos y dos palitos. ese River consiguió ganar el campeonato por la máxima diferencia de puntos en la historia del fútbol argentino porque se clasificó campeón varias fechas antes, seis fechas antes, cuando los puntos eran dos. Ese equipo ganó la primera Supercopa que antes se jugaba entre la Commodore y la CONCACAF. y ganamos la primera que ahora es la Supercopa hoy, ganamos la primera Supercopa y ganamos la primera y única Copa del Mundo que tiene su vitrina River Plate en diciembre del 86. A ese plantel no se le puede hablar de plata, a ese plantel se habla de objetivos y de gloria, de historia y así fue como vivimos esos años con un sentimiento por encima del dinero porque se morían de hambre el jugador mejor pago era Oscar Rulleri y Osvaldo Alonso con 120.000 dólares de prima hoy cualquier cuatro de Copa ganan un millón de dólares y en Europa ganan 20, 30 millones de dólares de contrato anual entonces esos jugadores no necesitaban el premio si nosotros cuando fuimos a jugar la Copa del Mundo nos daban 210.000 dólares la FIFA y hoy te dan por jugar el campeonato de clubes te dan 10 millones al ganador 6 millones al segundo ¿qué es lo que te quiero decir? te quiero decir que a nosotros no les interesó el dinero el equipo tenía que jugar esa final de la Copa del Mundo la tenía que jugar pagado por la FIFA con tres noches en Tokio y yo había hablado con Avanzi y con Fernanda que fueron los médicos de dos planteles que fueron a Tokio Avanzi había ido el año anterior y jugó la final Argentino Junior con la Juventus que la perdió 3 a 0 pero el equipo memorable el de Argentino Junior a ese eliminamos un campeón de América extraordinario nosotros fuimos a jugar y Avanzi y Fernanda no nos hicieron tienen que ir con siete noches porque es imposible tienen una ventaja enorme porque ellos llenan cada día de nocturnidad significa una hora ganada en el jet lag entonces nosotros yendo siete horas teníamos cinco horas siete días teníamos cinco horas de diferencia y eso lo pagó River o sea que River vino sin un peso pero puso en el libro de la historia de su grandeza la primera de todas las copas América la supercopa la copa del mundo el campeonato profesional es decir no había objetivo de dinero obviamente que los jugadores tienen sus intereses y perciben sus intereses pero nunca pero tuvieron junto con una enorme alma porque ese plantel es extraordinario no recuerdo otro plantel con tanta personalidad como ese que tuvo River en el 86 y el 85 tuvo además algo que es la grandeza de la búsqueda del objetivo y a quedar en la historia Hugo usted sabe que cuando hablamos con todos aquellos que fueron parte creo que contados con los dedos de una mano dudan o por ahí se inclinan por la copa libertadores de América del 2018 después el resto por ahí por haber sido parte por no querer bajarle el precio o vaya uno a saber por qué 2018 la del 9 de diciembre la del Bernabéu la del rival de toda la vida digo por ahí para no bajarle el precio porque todo tiempo pasado siempre fue mejor etcétera etcétera pero el grueso se queda con la copa intercontinental usted se queda con la copa en el Bernabéu esa que vieron 450 millones de personas la primera definición de copa libertadores de América entre dos equipos del mismo país los dos conjuntos antagónicos River jugando el primer partido de visitantes sin su gente el segundo partido en condición de visitante porque fue el vestuario visitante la tribuna visitante y ellos con su público dando vuelta al marcador jugando en el Riachuelo y también en España y consiguiendo esta copa libertadores de América que da la sensación que los liquidó para siempre usted se queda con esa o se queda con aquella intercontinental de Tokio de Japón del gol de Alshamendi bueno no puedo optar porque una es la copa del mundo y otra es la copa libertadores son dos objetivos distintos la copa libertadores nos puso a nosotros durante los meses como el mejor equipo del mundo pero esta libertadora esta copa libertadores no le parece que es más que una copa del mundo ahora vamos a hablar de la copa del 86 porque no porque hay un problema que hay que tener en cuenta yo vi jugar parte de la máquina vi jugar la maquinita de la década del 50 dígale que 5 campeonatos en 6 años 52 53 y el segundo el campeonato de la historia y el 57 el triple corona la gente no come para ver a Walter Gómez Carrizo Pérez Hilaire Mantegar y Rosizuela Bernal Zaprado Walter Gómez Labrun y Lustola la rompían la rompían entonces quien vio este fútbol quien vio el campeonato de los 17 años que fue una penuria para River esos 17 años también sabe que la segunda penuria terrible fue la copa libertadores de América y entonces cuando ustedes me dicen de la copa del Bernabéu yo digo la copa del Bernabéu es grande es enorme forma parte de la doctrina grande de las cosas de River pero la copa del 86 forma parte del comienzo de la gloria y del comienzo del destino de grandeza internacional porque River siempre fue un co-progresista superior casi a casi todos los del medio nacional pero pudo sentir un poco que usted perdón déjeme terminar con esto pero algo le faltaba a River internacionalmente no había ganado nada y había perdido finales de copa libertadores las copas saldados previo a las libertadores pero digo yo sin a ver tengo ganas de convencerlo un poquito entiendo y respeto a muerte la década del 80 y todo lo que se ganó y por eso es que hacemos tanto hincapié en llamar a los protagonistas de aquella época pero lo que yo le quiero marcar es que River desciende en el 2011 y vuelve y gana todo lo que gana y termina coronando al margen de que volvió a ganar una recopa y una copa argentina pero termina coronando todos estos años victoriosos con esa copa libertadores con todos los problemas que trajo con lo que fue esa para mi gusto ese armado para en definitiva sacarlo a River del Monumental y que no se juegue en la cancha de River pero ninguna duda yo no le estoy no estoy comparando digo lo que no quiero es que nosotros enteremos primero somos dos generaciones distintas con épocas distintas y con exitismos y frustraciones diferentes es decir nosotros fuimos y ganamos la vuelta olímpica en la cancha de boca bueno también fuimos a jugar una copa libertadores y ganamos la final en la Bernabéu son cosas grandes son cosas que hay que hacerlas entonces no hay que valorar para el hincha de hoy para el hincha de hoy para el joven para el que no lo vio lo que se valora es esto pero esto es lo mismo que digamos quien fue mejor yo de Luis este eh Mohamed Ali Cassius Clay o Tyson este soy yo son comparados distintas épocas deben ser quien es mejor este Fangio o o o o el alemán o sea o sea que usted dice hay que valorar a toda la historia hay una temporalidad hay una temporalidad que hay que respetar que no se puede comparar si yo le pregunto a usted cual fue el mejor presidente de la historia de River usted que me responde Antonio Alberti sin ninguna duda no importa que se haya ido abuchado o insultado no Alberti fue tan grande tan grande fue que superó sus derrotas porque no fue un gran presidente ganador fíjense un gran presidente ganador fue Enrique Pardo de la década del 50 dio 6 años su mandato ganó la triple corona y 5 campeonatos en 6 años sin embargo nadie se acuerda de Enrique Pardo pero Liberty fue ¿sabe cuál es la grandeza de Liberty? que dio el futuro 10 años antes o sea que Liberty dio lo que era traer a Bernabé Ferreira a River traer a Bernabé Ferreira era cambiar al Vierta por el monumental y entonces dijo ¿por qué? ¿por qué nos quedaban 20.000 tipos fuera de la cancha el domingo para ver a Bernabé? y entonces fuimos a comprar los terrenos de Núñez y cuando fue comprar los terrenos de Núñez todos los contemporáneos que estaban ahí le dijeron esto es un barrio real está loco nos llevaban en tranvía no se puede hacer que nos van a matar y ahí está iniciamos la Panamericana con el monumental e hicimos un barrio en la ciudad de Buenos Aires eso ese era un dirigente y después trajo a Walter Gómez trajo a a Cali Bernabé Ferreira dentro de los 10 ídolos máximos de la historia del club para mí yo lo pongo dentro de los 10 ídolos máximos de la historia del club Bernabé produjo un hecho extraordinario hizo a River Nacional hizo a River Nacional y además fue junto con Liberty los dos constructores espirituales del estadio monumental ¿no le cambiaría jamás el nombre a usted Hugo? no a mí yo no soy el de poner nombres personales a las cosas pero el estadio monumental Antonio de Fusio de Liberty creo que forma parte de un respeto grande a un siglo de vida grande de la institución porque estoy hablando del siglo que va de 1901 de nuestro nacimiento hasta comienzos de esta década de esta de esta de esta centuria ¿no? es decir creo que River va a tener muchos muchos cientos de años pero en esos cien primeros años Liberty y Bernabé fueron algo muy especial porque le dieron una dimensión extraordinaria después vienen los títulos vienen las las cosas creo que también en eso y nunca dejo de mencionarlo que tuvimos un 6 extraordinario como jugador pero que nos hizo tocar el fondo ¿no? ¿le parece que el peor presidente fue Pasarela o Aguilar? hizo imposible Pasarela por ser el peor y lo ganó es muy difícil mandar arriba al descenso si yo te propongo con usted no se iba con usted no se iba ¿no? escúchame yo agarro el hincha de boca más inteligente ¿eh? y lo pongo el presidente Ríder cuyo objetivo es el el defenso no lo puede hacer este muchacho lo logró porque es un cabezón porque lo hicimos no estaba preparado y nunca estuvo preparado y nos hizo un daño incalculable pero bueno hablemos de cosas felices y no de esto la verdad Hugo tengo ganas de preguntarle 10 o 15 cosas más tenemos una hora larga pero me acompañan 3 profesionales más que en un rato voy a presentar porque me queda una sola cortita imaginándonos que no nos escucha nadie que estamos en un café y yo le pregunto ¿es verdad que usted entró al vestuario previo a la final frente a América de Cali en el Estadio Monumental aquella que gana River con gol de Juan Gilberto Funes y le dijo muchachos salgan a la cancha tranquilos que somos campeones de América es cierto es el Monumental en el Monumental sí listo no aclaremos más nada Gabriel Velarde te está escuchando Hugo Santilli el presidente de River de aquella década gloriosa como fue la década del 80 bienvenido estimado Hugo buenas noches buenas noches Tano un placer saludarlos es una fecha especial si bien usted dijo que quiere que hablemos de cosas de cosas felices porque hace nueve años que River por una temporada dejó de pertenecer a la primera división del fútbol argentino alguna vez un entrevistado dijo en este programa que era necesario que River se vaya haciendo referencia a todo lo posterior a lo que ganó River después de ese hecho ¿coincidís con esta postura Hugo? no me parece un pensamiento muy muy superficial este River es el club más progresista yo te diría el más progresista de América no de Argentina de América es un club que nació en un lugar pobrísimo hecho por un grupo de muchachos de ahí saltó en 16 años porque en 1917 en base Galupi presidente lo lleva a ver el centro de la oligarquía y de la del barrio norte de la Argentina mira que concepto progresista que tenía que cual era la idea no se quedó en su lugar terruño se vivió acá y acá previo en el en el en los años en que aparece Antonio Alberti que tenía que irse porque no podía ser que no pudiéramos recibir la gente que se adoptaba para seguir el partido afuera para participar porque la gente cuando quiere participar participa aún no viendo ese fenómeno que está ocurriendo había apuestas en la semana a qué hora a qué minuto hacía el gol Bernabé si el arquero no se dejaba hacer el gol en que bueno había apuestas lo hacía el diario crítica de aquel momento y se da al monumental y empieza a generar un proceso extraordinario este que culmina en la en la década del 50 cuando gana la triple corona que ya había ganado Racing que eran los dos únicos equipos que la tenían de la era profesional después vino esa debacle de esos 17 años y River se rehizo y cuando ganó el campeonato de los 17 años en 1975 empezó también un proceso genial grande de 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 campeonatos y de jugar bien y de y no nos olvidemos que que nosotros por un capricho dejamos ir a Maradona Boca que le dimos aire este y luego este River tuvo tuvo en ese en ese proceso 20 años de malaria con la copa libertadores que no se podía ganar y dos finales que llegamos en Santiago de Chile las perdimos entonces 17 años en el campeonato local 20 años a partir del 66 en en la copa libertadores se han hecho y se repuso y se repuso es un club progresista es un club de avanzada con pensamientos grandes y que tiene algo muy importante una génesis de dirigentes distintos a veces este controversiales a veces que se pelean y se enfrentan pero siempre con una visión de grandeza y de superioridad intelectual y creativa que ha hecho que el club sea lo que es entonces a mi me produce mucha amargura cuando escucho una frase de ese tipo porque no entiendo nada de lo que es River River tiene desde 1901 una clase dirigente y un crecimiento excepcional con sus clarocudos con sus derrotas y con sus victorias pero es inigualable lo que River no necesitaba tener un golpe de esos eso fue un bochorno de impericia porque hay con todo respecto a los se quedó con socio creyó que el que jugaba bien de número 6 podía jugar bien de número 1 en la clase dirigente y la clase dirigente se hace desde adentro no jugando al fútbol le pregunto desde su marco económico y evidencial por su opinión acerca de los jugadores que con la actual dirigencia de River se fueron con el pase en su poder en condición de jugador libre me gustaría saber si esto es algo que en ocasiones es inevitable o si es un error dirigencial en cuanto a lo económico que no debe cometerse bueno depende de que jugador hay jugadores que son muy caros y que es mejor que se vayan porque representan un gasto permanente para la institución aun cuando vos no saques nada el problema es si vos te dejás ir la joya de una joya que no pudiste ver y lo demandaste joven este mira si no triunfa en River si no es un fenómeno mi hijo era socio vitalicio y rompió el carnet cuando River lo mandó a Adolfo Pederner a Huracán yo no sé de la mesa si alguno tuvo la posibilidad de ver a Adolfo creo que no 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 lo conocí únicamente cruyéndome en el club como entrenador digamos era mi director técnico de todo el fútbol amateur es el inventor de los Garocitos de los Canigia de los Trobios de todos esos jugadores que yo tuve cuando yo jugaba la copa libertadores de América esa del 86 la ganamos con ustedes lo saben de memoria los jugadores con la que la ganamos pero les cuento el banco porque eso nadie lo dice en el banco estaba Leico Chea Cacho Borelli Patricio Hernández Saralei el 5 de la selección uruguaya este Pipo Garocito Pedrito Tronio Claudio Polcadilla entre otros entonces ¿ustedes no creen que con ese banco nosotros podíamos pelear cualquier copa América? nosotros si lo decimos Hugo sacamos a Huelco Chea a Troglio a muchos de los que nombró a Hernández así que hay un momento en que vos tenés que dejar ir al jugador porque no va a jugar y el costo de mantenimiento es alto voy a presentarlo Juancito Bielac te está escuchando Hugo Santini en el aire de Rocky River de FM Concepto 22 y 35 de la noche de este viernes Juan querido muy buenas noches Tano buenas noches a todos los oyentes buenas noches Hugo gracias por tu tiempo aquí en Rocky River yo quiero preguntarle Hugo quizás para hacer una comparación pero hay un tema que siempre nos interesó por lo menos aquí en el programa o a mí me interesa personalmente que es el hecho de cómo influyen los representantes hoy por hoy no en el fútbol profesional sino en el fútbol de inferiores porque si hoy uno quizás puede ver una realidad bueno esa realidad marca que los chicos ya a los 15 16 años empieza con un representante hasta algunos tienen dos o tres personas interesadas que los van guiando y pareciera que hoy si uno no tiene representante más allá quizás del talento es como que queda un poco incivilizado la pregunta concreta es cómo eran en aquel momento si esto existía o no y cómo cómo cree que es ahora si es así si coincide un poco si hay que tener representantes de muy chico como para llegar a la primera de un club no 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 los representantes existen tienen importancia en más importancia en la Argentina que en el mundo y tienen más importancia en la Argentina porque los clubes son pobres pensamos que nosotros este prácticamente no tenemos derecho de televisión los derechos de televisión nuestros son tres millones de dólares dos millones de dólares cuatro a veces el Barcelona tiene cuatrocientos cincuenta millones de dólares y el Real Madrid igual entonces ¿qué significa esto? que este nosotros al representante acá lo tenemos para no peñernos con el jugador pero el representante manda porque te dice y por la plata que me pagan tengo cincuenta cuando estamos hablando de un jugador importante ustedes saben que el que no se va es el que no juega el malo es el que juega los jugadores difíciles nunca son los troncos los jugadores difíciles son los que saben jugar nosotros yo arreglaba el contrato primero que arreglaba era con Francisco y con Mujer y con Anoncio y con Héctor Gallego después los demás de Taquito pero esos son los jugadores clave entonces esos jugadores clave no necesitan representantes se arreglan solo sus contratos lo tienen para no pelearse no discutir con el dirigente no hacer el regateo en Europa el representante tiene un rol importante pero no es decisorio en la Argentina es clave porque te puede arruinar un club salvo que esté arreglado con los dirigentes y eso es muy malo eso es lo peor que te puede ocurrir ahora bien si 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 hubo ahora el el dirigente tiene que tener mucho cuidado con su semillero porque es ahí donde van porque cada vez este hoy el jugador que sabe un fenómeno yo vi cinco fenómenos para mí los cinco mejores jugadores del mundo de la historia del fútbol Alfredo y Stefano Pelé Johan Traib Maradona y Messi para mí son los cinco mejores entonces si vos tenés alguno que pinta como esos en el semillero lo ven antes que vos y si por ahí se te entonga un director técnico de la de la de la división inferior y le avisa a otro y se lo llevan ¿y qué hay que hacer? ¿y qué hay que hacer ahí? ¿y qué hay que hacer ahí? porque está ¿y qué hay que hacer? por eso cada vez tenemos que hacer contratos con pibes más chicos para mantener ese potencial Axel Encinas Axel Encinas un chico de 15 años fue uno de los últimos que ha firmado contrato con River a los 15 años ese es un ejemplo que usted está hablando porque te lo roban si no pero perdóneme Hugo ¿qué hace con eso? si usted se entera que hay un un entrenador de supóngale la séptima la sexta que habló con otro y que que sopló a vuela vuela claro pero sabe lo que pasa sabe quién estaba conmigo en las divisiones inferiores de River mira primero te digo lo siguiente en las divisiones inferiores de River el director general que hacía la tercera se llamaba el señor Adolfo Pedernera lo seguía Martín Pando cuarta quinta y sexta y Federico Lairo séptima cara y novena preguntá cómo murieron los tres en la miseria absoluta hacedores de montones de jugadores crack de River Play gente buena gente decente gente limpia gente honesta entonces también en eso tenés que prestar atención ojo el ojo porque el ojo para ver cómo había Camila Pauchele vos sabés cuántos tipos cuando salían las pires a probarse con River River hace 5.000 pruebas por año las hace en el interior y en el club Carlitos Pecheli se ponía en el por del patio y cuando salían caminando los clubes del vestuario a la mitad le decía vuélvanse camiénse ya por ver los caminos salían no ponían a jugar eso es ojo usted sabe una cosa Hugo para mí Pedernera no entra entre los ídolos de River porque cometió gravísimo error de emparentarse con el equipo de la Rivera para mí ningún ídolo de River por lo menos los 10 ídolos que yo considero de la historia de River no tienen nada que ver con el equipo de la Rivera no pueden estar emparentados ni como manager ni como entrenadores ni como jugadores ni como nada no escuchemos una cosa para un poquitito lo estás eliminando Alfredo Di Stefano de la Liga de Fútbol dentro de los 10 ídolos para mí viene Labruna Gallardo Elbeto Alonso Ramón Díaz Francesco Elio Ortega Amadeo Carrizo Bernabé Ferreira Pilino Máximo Estaza Merlo son todos grandes jugadores y sobre todo grandes riverplatenses pero yo respeto a estos tipos que aunque sean emparentados emparentados profesionalmente te digo que no ganaban un peso entonces los tipos tenían que trabajar donde pudieran pero que no le podían sacar la dignidad de grandes jugadores y de jugadores que le dieron a River pero el respeto pero no subirlos dentro de no subirlos arriba de un atril como ídolos eso es lo que yo digo por lo menos mi postura por eso la vuelta alímpica en la bombonera la dio Oscar Ruggeri cuando yo traje a Ruggeri a Gareca River me paraba la gente por la calle y me decía por favor no los traiga ¿sabes lo que significa traer a Ruggeri a Gareca? que Boca durante 10 años no pudiera jugar y pelear siempre por sobrevivir y nosotros ganamos todo hasta la copa del mundo entonces yo no puedo pensar así perdoname pero déjame de sentir desde un concepto dirigencial igual ahí está al revés Hugo primero que usted fue inteligente porque con esa movida de Ruggeri por el Vasco de la Articuechea que bueno estaba la huelga etcétera y usted se movió rápido pero ahí fue a la inversa digamos la traición es para los del equipo de la Riviera por el lado de Ruggeri porque él estaba allá y vino para acá en cambio en el caso de Pedernera fue de acá para allá y habiendo sido un referente de la máquina habiendo sido un referente en el terreno de juego con la camiseta de River bueno yo escuchando me parece un jugador pero usted 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 es un político y yo lo entiendo y y lo respetamos y y sabemos que que toda la vida se ha movido de esa manera con 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 buen tino político con 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 una mirada que por ahí no no llegamos a tener el el resto ¿no? que nosotros no no tenés que ver un poco escúchame las debilidades y las grandezas porque somos seres humanos pero yo hay algo que te digo este Angelito siempre me decía lo siguiente vos sabés que cuando yo gané las elecciones mi técnico era Ángela Bruna se murió tres meses antes desgraciadamente tuve que salir a buscar el técnico de urgencia el técnico era Ángela en el verde césped vamos a ver la verdad y es ahí donde se ve la verdad ¿laburaba Beira? ¿eh? ¿laburaba Beira o era un gran motivador solamente? No Beira era un técnico muy inteligente muy inteligente mira River jugó con Beira este aunque parezca mentira ese gran equipo de River que jugaba muy bien y que era muy difícil ganarle además de tener jugadores extraordinarios prácticamente era un equipo explosivo jugaba al contragolpe hacía un 4-3-3 o sea que vos veías un planteo muy ofensivo pero se replegaba como un acordeón cuando lo atacaban y salía despedido como loco con jugadores de la talla de Alzamendi Morresi Francesco y en la Puga delante o el Búfalo Fune después o sea tenía jugadores muy veloces para hacer ese acordeón en un equipo que jugara a dejarlos venir y salir y pegados por eso jugaba 4-3-3 pero para jugar 4-3-3 tenía que tener un equipo como Gallego que se te come todo lo que pasa caminando para el lado y un jugador como Alonso que te pone pelotas y un ventilador como Alfaro cuando viene Alfaro ya River juega un 4-3-3 o un 4-4-2 casi pero era un equipo importante un equipo que yo respeto a los jugadores mira respeto a los grandes que vi mira perdónenme si yo meto y sufro muchas anécdotas en todo esto pero en la época que yo empecé a ver el fútbol cuando era chico tenía 7 años 8 años empecé a entender algo y a verlo en cada club había 2 o 3 jugadores notables les cuento el Racing del 49 50 y 51 la triple corona pero uno de los partidos más memorables que me tocó era a mí es el River ese grande del 50 que le dije con Bernal Zaprado Walter Gómez Labruna y Zárate ya contra el independiente de Michele Checonato Bonelli Griso y Cruz lo que vimos ese día en el Monumental nos ganaron ellos en 3 a 2 partidos memorables memorables lo que vimos ese día todos los que fuimos al Monumental fue una fiesta inolvidable para los que nos gusta el buen fútbol esos jugadores no tienen camiseta son caras de verdad juegan en serio este y para eso hay que saber entonces vos miralo cuando uno veía jugar el muñeco de Gallardo hablamos de técnico pero el muñeco sabía pegarle la pelota sabía cruzarse de izquierda a derecha es muy difícil encontrar esos jugadores hoy hoy está potencia ahora cuando aparece un Messi se simplifica todo se simplifica todo te hace un gol y bueno eso eso es lo que busca arriba siempre esa es la búsqueda eterna arriba juancito perdóneme juancito te queda una pregunta y le quedan dos preguntas a Mati Verdini les pido disculpas a mis compañeros pasa que a uno le gusta hablar con con Hugo que sabe de River que sabe de fútbol y al margen de esto que verdaderamente nos llena de anécdotas y hace que que se pase rapidita la hora de Rocky River por FM Conceptual y Juancho si Hugo en el 2018 en la final que se iba a jugar el día 23 de noviembre en el estadio monumental contra Boca ocurre lo que todos sabemos los incidentes fuera del anillo de seguridad de River es decir antes de que arranquen los controles que le correspondían a River y justamente yo quiero preguntarle si usted día después o si usted en la actualidad habla con su hijo Diego que en ese momento y ahora también vicejefe de gabinete porteño porque está involucrada de alguna manera lo que fue no solo la seguridad de la ciudad de Buenos Aires sino también la seguridad nacional y eso raro que pasó de que no se hizo el cordón policial como se venían haciendo en todos los partidos de River para que pase el micro visitante si usted ha podido hablar en cuanto al hecho claro claro que hablamos y fue un error primero fue un error un error de no intercepción si iban a pasar por ahí quería la intercepción de la calle la gente no podía estar circulando un error no le corresponde la culpa no era de River de River institución era de la operativa de seguridad Mati Barriani te está escuchando Hugo Santini si Tano buenas noches buenas noches a todos mis compañeros y a los oyentes Hugo un placer poder estar hablando con usted a ver yo quiero preguntarle porque hace un ratito en la nota nombrada aquella conversación con don Julio Grondona y quiero preguntarle sobre la actualidad de la AFA post el fallecimiento de de Julio Grondona cómo cree que se está manejando la AFA luego de 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 tantos años de de grondonismo digamos y si cree que con el pasar del tiempo y con con la actualidad que vive el fútbol argentino quizás se puede un poco injusto con con la manera de de gobernar por decir de una manera el fútbol de Grondona mira Mati este vamos a dividir la pregunta en dos partes este el 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 fútbol profesional no es un deporte es un espectáculo de público sobre la base de un sobre la base de un deporte no tiene nada que ver con el fútbol que jugamos nosotros en el country ¿viste? él no tiene que reunir las condiciones para que este espectáculo público sea un super un super bowl como es en Estados Unidos este la super bowl que llena estadios y se corre la gente y da de un estado al otro ¿qué es lo que pasa acá? que el producto que ofrecemos es malo ¿en qué consiste esto? si yo compro un palco en River Plate que me cuesta 40 mil pesos en un lugar dos lugares y si compro un palco cerrado que cuesta dos millones de pesos por un año ¿eh? este y yo tengo que jugar con todo respeto lo voy a decir ¿eh? con diez equipos que no están en condiciones de jugar contra River de local y de local solamente tengo dos partidos porque después me van a esperar otra rueda donde viene Boca independiente con suerte o Rafi ni San Lorenzo este ¿qué estoy viendo? yo River con 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 patronato estoy viendo River con 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 respeto digo esto y yo estoy pagando eso estamos haciendo un fútbol no profesional y este campeonato como está armado no sirve no es atractivo entonces este esa es la la primera cosa que tengo que decirte con relación a a lo que la AFA hace el proyecto que vende la AFA no lo venderían la distribución de recursos que hacen no es equilibrada no es justa porque el que pone la gente el espectáculo y hace que esto sea emotivo e invierte para que eso haga cobra lo mismo que otro prácticamente lo mismo que otro que no hace el mismo esfuerzo vamos al otro al otro punto Julio Brondona fue un hombre personalista y muy autoritario mi precioso fui vicepresidente con él en el campeonato que ganamos con la selección nacional en 1986 y durante los todos mis dos mandatos en River fui vicepresidente primero de la AFA así que lo conozco bien él gobernaba una corporación que tenía 40 votos ahora son más pero en aquella época eran 40 y vos no es fácil ganar elecciones con 40 votos porque simplemente hacer favores o resolver problemas de todas maneras era un dirigente claro no era de buen hablar o sea no tenía una expresividad un lenguaje bien desarrollado pero tenía una inteligencia extraordinaria y con esas condiciones llegó a ser un hombre que manejó la FIFA en las finanzas el número del mundo del fútbol mundial entonces yo viste más allá del no quiero hacer juicios personales sobre Brondona simplemente escribo la realidad no sé si Mati te contestó perfecto sí perfecto perfecto completísimo y muy jugoso cortísima nos quedó tan o la hora porque yo quiero preguntarle a Hugo porque no quiero dejar de aprovechar porque cuando él se aleja de River fue presidente del Banco Nación entre el 89 y el 91 post hiperinflación y la salida en aquel momento fue el plan de convertibilidad de Cavallo del 1 a 1 hoy quizás no sé si hablar de hiperinflación pero sí que los procesos inflacionarios en Argentina en los últimos años fueron importantes y quizás comparables con aquella época entonces desde su experiencia quiero consultarle cómo ve la actualidad económica de Argentina y cuál cree que puede ser una posible salida para darle un crecimiento a ello a la economía argentina sobre todo después de esto que nos está sucediendo de esta pandemia es una pregunta de enciclopedia te cuento para conferencia esa pero voy a tratar de ser simple para no desde su experiencia desde lo que le tocó vivir quizás en aquella época y puede atrasar algún paralelismo con la actualidad mira Argentina hoy que es lo que nos interesa sale por el sector externo no sale por el sector interno Argentina tiene probablemente hay un nivel de 50% de pobreza con lo cual no hay consumo interno y tiene muchos problemas desincentivantes de la inversión interna por lo tanto puede salir por el sector externo tiene la pampa húmeda con todo su sistema granario los productos de Jujuy el cabaco de Salta y de Jujuy la fruta de Horticultura de Río Negro la observamata y el té de Misiones tiene que producir una revolución exportadora para eso requiere un tipo de cambio alto esto se ha visto en la historia de los últimos 70 años que Argentina tuvo ciclos de crecimiento de 4 años consecutivos durante esos 4 ciclos 3-4 años con el mismo Kirchner se vio con Dualde antes que cuando vos tenés un tipo de cambio alto Dualde deja un cambio que estaba 1-1 a 4-1 en esa relación Argentina tuvo un crecimiento sostenido del 8 al 9% lo tuvo con Frondizi aquejada por los golpes militares que lo resintieron lo tuvo con Krieger Bacena y lo tuvo en otras oportunidades la convertibilidad fue mala para la Argentina porque fue una anestesia que sirvió para endeudarse y para mantener estable una economía le dio crecimiento pero le dio endeudamiento Argentina va a salir por la exportación y la importación hay que abrir la economía poner un tipo de cambio alto y financiar el Estado a través de las retenciones y esto lo quiero aclarar bien la retención actual que hay en el sector agropecuario es dañina porque tiene un dólar oficial de 72 y recibe 45 pesos por lo que exporta yo estoy hablando de un dólar de 150 donde reciba el exportador 110 entonces se financia el Estado argentino y se financia la importación tiene que haber una apertura para que abrir seria para que no vaya esto a precios y las importaciones que se hagan solamente pueden ser permitidas para incorporar a la industria productiva argentina y no para traer juguetes o plásticos desde China esto te lo sintetizo muy rápidamente porque digo que necesitamos un día para hablar de esto Hugo un gustazo enorme nos quedó corta la nota los oyentes me escriben por privado todos la verdad que contentos por haberlo sacado al aire seguramente lo vamos a repetir no sé si este año pero a principio del año que viene para que podamos explayarnos un poco más ya que tendremos a partir del lunes dos horas le dejo un fuerte abrazo gracias por este tiempo y un buen fin de semana gracias a vos y un abrazo grande a la mesa Hugo Santilli en el aire de Rocky River la tanda la pasaremos el lunes para cumplir vamos o si no nos vamos el lunes vamos a cumplir con los auspiciantes hicimos Rocky River las disculpas a mis compañeros a veces uno se entusiasma Hugo con fundamento también se por ahí se extiende en la respuesta pero nos dio demasiado gusto hacer la nota con el expresidente de River hicimos Rocky River el viernes por la noche con Juan Biela con con Gaby Velardes y con Mati Berrini escucho no pidas perdón por hacer tu trabajo ahí está muchas gracias operó técnicamente Matías Guillodes 23 en punto nos vamos llego a casa y voy a hacer un videito porque quiero que River tome cartas en el asunto con la gente de seguridad que estuvo trabajando hoy a la mañana a primera hora de la mañana que no pierdan el trabajo pero que en River no trabajen más nos vamos volvemos el lunes acuérdense a las 8 de la noche chau gracias gracias